... Se hizo un trabajo en equipo, un trabajo conjunto entre la autoridad municipal y nosotros y tanto en este trabajo en equipo en donde nosotros hicimos un trabajo preventivo y la autoridad municipal hizo la recolección, traslado de los desechosorios y destino final entonces por eso al ver el antes y el después vimos que los puntos que habíamos detectado y que sabíamos de manera conjunta están limpios Se determina el levantamiento y se va a continuar con un trabajo en equipo conjunto para seguir fortaleciendo la prevención de enfermedades Con la cuestión de vectores estamos bien, hemos disminuido desde que entró este gobierno en un 95% las enfermedades virales transmitidas por rector Se ha entrado, no hay ningún problema, no hemos tenido problemas de repunte de enfermedades y tenemos nosotros, hemos bajado en un 95% las enfermedades virales transmitidas por rector Dengue, por ejemplo, tuvimos nosotros en el 2016 2.265 casos en el 2017 365 casos y en lo que va del 2018 tenemos 40 casos Entonces, chingungunya un caso, zika dos casos En los temas de las protestas, recientes protestas de los trabajadores de salud ¿Ya están resueltos? Si, si, si atendió